El personal del Departamento de Asuntos Internos se encuentra investigando al responsable de Plaza del Sol, Manuel Quijano, que ocasionó un accidente vehicular cuando circulaba en estado de veredad con la motocicleta que le tiene asignado el ayuntamiento para el ejercicio de su trabajo, dañando una camioneta que estaba estacionada en la 55 avenida por 4 Norte, indicó el director de Asuntos Internos, Juan José Ortegón Campos. El funcionario municipal dijo que el ex regidor Manuel Quijano, quien se ha visto relacionado en otras investigaciones por robo en el edificio de Plaza del Sol, podría ser sancionado y hasta dado de baja al comprobarse su responsabilidad en el percance vehicular. Así es, ya se nos pasó el reporte y sí se está haciendo toda la investigación para llegar al fondo de cómo pasaron los hechos. El vehículo en que circulaba una moto bis de color negra, ¿es propiedad del ayuntamiento? Así es, sí es propiedad del ayuntamiento. En caso de que tenga que cubrir algún tipo de gastos, los daños que ocasionó el otro vehículo y en el mismo vehículo del ayuntamiento, ¿él lo tiene que cubrir? Por supuesto, sí, él tendría que cubrir todos los gastos ocasionados de este accidente. En caso de salir responsable, ¿qué procederá? Bueno, en caso de salir responsable tendría su sanción y esa sería impuesta ya por Contraloría. ¿Qué tipo de sanción podría ser el queredor? Bueno, puede ser una suspensión o una baja, dependiendo, eso sí, de cómo lo evalúe también Contraloría. El reporte policíaco manifiesta que estaba en segundo grado de intoxicación alcohólica, señor. Realmente en eso estamos en espera de la tarjeta informativa para ver realmente cómo estuvo y si tenía grado de intoxicación o no. A últimas fechas hemos visto que funcionarios en estado de viedad que conducen algún tipo de vehículo serían mezclados en accidentes y dañando a otras personas, a la ciudadanía. Bueno, en este caso, si cuando ocurren esto, se le dan las sanciones correspondientes. Esas obviamente impuestas ya sea por el secretario general o por Contraloría. La última fue el contador de obras públicas. ¿A qué sanción se hizo acreedor? Bueno, como no estaba en horario de trabajo y era un vehículo particular, era de él, pues eso es la sanción que le ponga Contraloría realmente. Porque como estaban fuera de horario de trabajo, no eran horarios de trabajo. Bueno, se puede decir que fue un accidente, pues ya o así particular. ¿En este caso, Emanuel Quijano? Emanuel Quijano, pues también estaba fuera de horario de trabajo. Lo único era que estaba manejando un vehículo oficial. Por eso se está haciendo la investigación para deslindar responsabilidades y que se le ponga la sanción que corresponda. Gracias. 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 Gracias.